Esta es la historia que quiero contarle a mis seguidores y dejarles como ejemplo mis experiencias vividas lo bonito que es la vida cuando hay deseo de vivirla y apartar el rencor pa' curar las heridas y apartar el rencor pa' curar las heridas Hola, hola, ¿qué tal? Les habla la voz líder de Ciudad Guayana, Néstor G. Para presentarles una vez más Jaime Araújo Cuello en mi querida Bogotá Arcángel Display, la maravilla musical de Valencia Una hebra de cabello adorna mi cuerpo Una hebra de cabello adorna mi alma Ay, ve, mi primera cana Noticias de mi bebé Yo sé que Rafa el Santo cuando me vea Lleno de juventud le dice a la mamá Ay, ve, papá tiene cana No sé si ella se lo crea Desde Valencia, Venezuela, Arcángel Display Ay, adiós, se va mi juventud y ahora ya no la vuelvo a ver Se va, llena de gratitud y me deja solo con mi bebé Se va, llena de gratitud y me deja solo con mi bebé Arcángel En el primer momento en que te vi Empecé a mandar en tu ser A ordenarte cosas sin saber Que tú ibas a hacer para mí Miren qué viejo grande el que corrí Sin saber que me fuera a dejar Con las manos cansada de esperar Que vinieras a mis brazos a ser feliz Pero me acompañó La suerte Y ella al fin se quedó Conmigo Y en el instante aquel Conjuigo mi amor Para mirarlo más De frente Y ahora me mira con su porte de señora Y me promete tantas cosas importantes Porque le sobra tanto amor de mi parte Y ella se siente feliz a toda hora Porque le sobra tanto amor de mi parte Y ella se siente feliz a toda hora Pero me acompañó La suerte Y ella al fin se quedó Conmigo Y en el instante aquel Nos fuimos los dos Para mirarlo más De frente Arcángel Es una historia que llegó a su fin Después de hadas y magia sin par Amor profundo tan dentro de mí Que me maldice Ha cedenado la mente al sufrir Y hay que tener si todo lo perdí La cerrellada de este corazón Que me maldice Si diferente ya nunca serás Como me duele Te juro por Dios Mañana mismo dirás Las promesas Luego verás Porque ya nadie te espera Tal alto amor Te dolerá Mirándote hubo Sinceridad Porque ella en mi alma no gobierna Lo digo yo Nena no sería más triste Que yo te quise Que yo te quise Y a pesar de mil motivos Que te maldice Que te maldice Estanciando DJ Anderson Espinosa Y es en vano Otra explicación Que a la suerte Estáis echada es así Y aunque un puro Comento de amor Que si pudi tratar de seguir Oye el alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo Son para oírse Son para oírse Y aunque la gente no quiera Vamos a llegar a viejitos Porque este amor tan bonito No me lo acaba cualquiera Porque este amor tan bonito No me lo acaba cualquiera Patrocinantes El Team Radio De Venezuela Y así se quieren Jalos, Soleta Y Manny Jays Israel The House DJ Producción Star Music Unión Jays Venezuela Diseñador gráfico Abertura Abertura El diseñador gráfico Yo no sé por qué No quieren que te quieran Porque tratan de impedir Reconozco que mi vida Ha sido parrandera He tenido mil problemas Pero hoy busco la manera De que me des tu belleza Y ser para ti Y ser para ti Tengo que ganarle a todos A los tuyos A los míos Que por ser buena Que por ser buena y sencilla Y amorosa Por eso fue que me avisé Y aunque tengo mis defectos Los corrijo Los olvido Si dices que yo soy tu querer Seguro no se vuelven Seguro no se vuelven a meter Y siempre nos van a ver Un tico Y enamorando tanto Ya casi no voy El pueblo Ahora eso lo puedo decir Que te quiero Que te quiero Y te engaño Y vive Que te quiero Que te quiero Que te quiero Que te quiero Y te engaño Y vive Que te quiero Que te quiero Que te quiero Y aunque la gente No quiera Vamos a llegar A ver Viguitos Porque este amor Tan bonito No me lo acabas Cualquiera Porque este amor Tan bonito No me lo acabas Cualquiera Para que me quieres Culpar Si tu eras Para mi Como agua Para ese viento Acaso no recuerdas Que antes Me sentí morir Sin la miel De tus besos Pero una vez Te vi partir No lo pude Evitarme Que deje el intento Dejaste de regar Jardín Y en el noquedal Ya Si no pétalos Muerto Entonces para que decir Que no te amabas Si no es cierto Entonces para que decir Que no te amabas Si no es cierto Decir que no te amabas Era negar mis canciones Y que Freddy Molina Nunca le cantó su tierra Está mezclando DJ Anderson Espinosa Que la cumbia Que la cumbia y el porro No son el sentir más noble De todos los traveros De la región Sabanea Y me forje contigo Todo un mundo De ilusiones Hasta sentir Llevante Como la sangre De mi venas Pero un día te marchaste De mi tierra Sin decirme por qué Ni para dónde Unión DJs Venezuela El nuevo proyecto Pero un día te marchaste De mi tierra Sin decirme por qué Ni para dónde Te quise con el alma ¿Quién sabes? Que amarte más no pude Volarte Con tu voz en la nube Más alta Ya no pude alcanzarte Hoy cuando de la nube Te bajaste Demasiado tarde ¿Qué vaina? Pues ya no queda nada Si aquel amor tan grande Me hace yo saber Que ya no quieres vivir Con tu tiempo Que vas a olvidar Mis caminos Mis caminas Yo puedo entender Tu rabia Toditos Tus motivos Pero yo qué haré Con tu olvido Con tu olvido No vas a olvidar Todos los años Que te he dado No vas a olvidar Mis sentimientos Mis caricias Solo porque hay tiempo Que te estoy a tu lado Has decidido Que te apartas De mi vida A mí me pesa la culpa Por las cosas Que te he hecho A mí me duele la vida Por lo que ahora me pides Yo sé que no te gustó La vida que yo he llevado Pero así me hizo Dios Contento y enamorado Pero así me hizo Dios Contento y enamorado Y si me vaya a dejar Dejarme Así te puedes quedar Tranquila Y si me vaya a dejar Dejarme Así te puedes quedar Tranquila Que yo lo que hago Es recinarme Me curo solo Las vidas Que yo lo que hago Es recinarme Me curo solo Las vidas Y continúen El revista Nueva Y José Con sabor Con sabor Somos Miniteca Al Cáncer La Diferencia Total Comerse a luchar Cuando me enamoraron Pero ahora te vas Y no entiendo Y no entiendo Me vas a dejar Faltando el sagrado juramento No me importa Si yo vuelvo Si yo vuelvo A mí me duele Que se acabe nuestra historia Y que sigamos Cada uno por su lado Hoy tu pretexto Es que siempre viven solas No caí en cuenta Que tú también Has fallado A mí me pesa la culpa Por las cosas que te he hecho A mí me duele la vida Por lo que ahora me pides Yo sé que no te gustó La vida que yo he llegado Pero así me hizo Dios Contento y enamorado Pero así me hizo Dios Contento y enamorado Ay, así es que se enamora Un hombre como yo Arcángel Recibiendo caricias Y sonrisas bonitas Me paso todo el tiempo Diciéndole cositas Con una mujer bonita Que Dios me consiguió La misma que tantas vueltas Me dio Y muchas veces Me veo plantado Hoy la tengo cosita Y de mi lado Y diciéndole así Por todas partes No le digas a nadie Que te cante Que para cantarte vivo yo No le digas a nadie Que te cante Que para cantarte vivo yo Pero nunca en la vida Esperé aquel adiós Que me duele en el alba Aún te amo Sin saber que me esperas Soy capaz de jugarme la vida Por tenerte otra vez Me meto en tu mundo De duda Donde eres que manda Bonita Sin misericordia Que tus amores No con tus caprichos Tu vida Sabes que te quiero Y te adoro No me dejes solo En la vida Sabes que te quiero Y te adoro No me dejes solo En la vida Yo no sé Que te van a contar De milos años Si tú sabes bien Que todo el tiempo Te he buscado Mira lo que el tiempo Va diciendo No es mentira Ya debes saber De las verdades De mi vida Siempre te he llevado Aquí en el alma Y he tratado De olvidarte Y nada Nada lo ha logrado Que te olvide Corazón Dios Tú que sabes Cuanto la he querido Dame fuerza hoy Para vivir Otra que se irá Y en mis recuerdos Permanecerá Permanecerá Hasta morir Ay amor Tú sabes Cuantas penas Tengo Una más Ahora Tu resentimiento Déjate de rabia Porque yo Te quiero No quiero Que dudes De mis sentimientos Te quiero Te quiero Te quiero Ay me critican Que yo vivo enamorado Me critican Que yo vivo enamorado Dicen que vivo entregado A la morena mía Y hasta dicen Que no salgo De esa calle Que tendrán que jubilarme Y darme esa santía Que primero censuraba A los amigos Porque vivía sometido Y que llegó mi día Y recuerden Que con gusto Papá randeaba Y si no me acompañaban Yo me resentía Y el que no sabe Puede pensar mal Que me pusieron Una condición Y el que no sabe Puede pensar mal Que me pusieron Una condición Que tengo Que dejar de tomar Si quiero Tener un corazón Que tengo Que dejar de tomar Si quiero Tener un corazón Ay si quiero Tener un corazón Yo tengo Que dejar de tomar ¿Dónde? Somos El sonido Heart Definición Arcángel Display Ay ya te vas a casar Mujer Y yo me quedo Solito Este es el último día Que me dejas Para adorarte En silencio Al fin se va a terminar Mujer A mi ninguna Me quiso Te tengo Un pretendiente Mejor Yo nunca tuve Me dijeron Tú me querías Así Fui por encima Del lugar Pero ahora Yo tu gente Vestió Tu amor A un precio Que yo No alcanzaba Hoy me quiero Despedir Puseando de corazón Que no sufra Que Dios te haga Que a lo mejor Ahí Tú me verás Nunca más Solo te pido Pa' mí Please La despedida Final No duerme Conmigo Esta noche Feliz Son las Despedidas Mañana Me voy De tu vida Por favor Duerme Conmigo Esta noche Ay yo sé bien Que te he sido infiel Pero en el hombre Casi no se nota Me ves triste Que lo haga una mujer Porque pierde valor Y muchas cosas Yo no sé Yo no sé Que voy a hacer Porque tú Porque tú Me heriste el alma Y a toque Yo te amaba mujer Yo si te adoraba Como Dios manda Sabes bien Sabes bien Que no ha sido Mi culpa Que muriera Ese amor Tan destino Sabes bien Que la falla Fue tuya No debiste Y hacer eso Y hacer eso Conmigo ¿Por qué Porque alimentaste Mi alma Si ya me olvidó Porque jugaste De nuevo Como hace tiempo No comprendo Tu intención Porque alegra Porque alegra Mi vivir Me inventaste Una ilusión Tú mintiendo Y yo feliz Engañando Sin razón No era justo Hacer morir A un corazón Ay no era justo Hacer morir A un corazón Tú sin mí Yo sin ti Nada y poco Se logró El amor Lo que te di No tuvo Ningún valor Otra piedra En el camino Otro mal Que voy dejando Y si Dios Cambio el destino Otro amor Que está guardando Una cama Y cuatro paredes Y un dolor Profundo En el cuerpo Una silla Donde me mueven Me acompañan En el momento Soy un cuerpo Sin movimiento Producto De una enfermedad A veces Me pongo a llorar Pero nada Gago con eso Leo la Biblia Y por eso Pienso Que me voy A recuperar Leo la Biblia Y por eso Pienso Que me voy A recuperar Señor Tú eres grande Tú eres dueño Del oro y la plata Yo fui hecho A tu semejanza Hoy te pido Te ruego el favor Que recibas Que recibas mi corazón Y serán tuyas Mis alabanzas Que recibas mi corazón Y serán tuyas Mis alabanzas Gente de todas partes Disfruta El sonido de Para mi gran hermanazo Oscar Bueno Y el gran pecho Que puso la mano Winnie Tene Tene Arricate Arricate Fixed Life La maravilla Música De Valencia Sé que tienes todo Para ser muy feliz Sobre todo mi cariño Mi sincero amor te digo Porque lo puedo sentir Y alegría Y alegría mi motivo Porque cuando estoy contigo Ahí Yo me siento muy feliz Me da tristeza Cuando te veo Otro semblante Si llego tarde No digas tanto Ya no te creo Y ven abrázame Vente contenta Ese es mi deseo Escúchame Que voy a explicarte Yo todas las veces No coqueteo Es difícil fallarte Lady Carolina Y Jaime Tres No sé por qué Vives desconfiada Si ya te di Todo mi cariño Pasarán los años Y conmigo Serás muy feliz Olvida ya Esos alos Que viven en ti En vez de reclamar Me dame besos En vez de pelearme Una caricia En vez de cerrarme Una sonrisa Es mejor así Ay si no peleamos lindas Le sacamos más provecho A nuestras vidas Si no peleamos lindas Nos queremos más y más Más y más Si no peleamos lindas Le sacamos más provecho A nuestras vidas Si no peleamos lindas Nos queremos más y más Ignoras aquel día Que te conocí Olvidas que enamoraste A un corazón Que no le importó Tu situación Y al contrario Más enamoró Al verte sentada Al verte sentada Tan linda Al verte imponente Preciosa Con esa mirada Bodita Que hoy todavía a mí me enamora Y has crucificado Sé que te pasó Vuelve por Dios Vuelve por Dios Vuelve sin ti Si yo tuviera a mí me enamor Dos corazones Te quisiera doblemente De mi amor Un corazón para quererte Un corazón para adorarte Un corazón para quererte Un corazón para adorarte Para que sea la mujer más feliz del mundo Vuelve por Dios Vuelve el hombre más engreído Que existe en la tierra Porque el amor de nosotros Será como ninguno Muy lleno de dulces besos Y suaves claricias Será un amor tan inmenso Como el mar tan profundo Sensible como el silencio Cuando sopla la brisa Dos corazones Quisiera yo Pa' que seas una mujer feliz Dos corazones Quisiera yo Para entregarte A no solo a mí Si un amor Como el que yo te doy No lo encontrarás Mi vida Porque yo te quiero Con el amor Sincero de arte Ese puro y leal Que alguna vez Me enseñó mi padre Porque yo te quiero Con el amor Sincero de arte Ese puro y leal Que alguna vez Me enseñó mi padre Dos corazones Quisiera yo Pa' que seas una mujer feliz Dos corazones Quisiera yo Para entregarte Los corazones Arcángel Pueden haber más bellas Que tú Habrá otra con más poder Que tú Pueden existir en este mundo Pero eres la reina Estás ahí con corona de cristal Y tienen todas las perlas del mar Tal vez Pero en mi corazón Tú eres la reina Una reina sin tesoro Ni tierra Que me enseñó la manera De vivir Tantas horas de la vida Lamento A ver Tanto de mi tiempo En cosas que no están Quiero Que nunca olvides Cuántas de hombres Te quieren Y que deseo Que algún día Me cierres Los ojos por mí Sola Me acompañaste en tantas luchas Que tuve Y hoy te he ganado En casi todas No dudes Seguirás en mí Trátate Mientras se pueda Conmigo feliz Solo se tiene la dicha Un instante Y todavía no falta Que me la llame Que se atraviesa Mi reina coqueta Siendo que con esos ojos Del valle Todos saben Que yo no quiero fiesta Siendo que con esos ojos Del valle Todos saben Que yo no quiero fiesta He tenido en mis manos La suerte De muchos amores Que los vientos Un día Se llevaron De mi corazón Aunque dejan tristeza La vida No se ha terminado La experiencia Me dice Que espere Y que busque Otro amor Ven ahora Que es largo El camino Tu bien sabes Quien he sido Yo les dice Que tiene Los ojos Tan lindos Tan lindos Y una tarde A mi me enamoraron Al verlos nomás Yo les piso No se que a mi vida Darías de cura Si yo logro Que tu te enamores De mi de verdad Yo les piso No se que eres libre De querer Estas bien de olvidar Y hoy vengo Solo a hablarte De mi vida Reina Dime tu Lo que te cuente Quiero corazón Que tu me quieras Sabes que yo vivo Es por quererte Piensa que se está pasando El tiempo Y siento Que mi amor Está sin suerte Voy a confesarte Lo que yo siento Lo que yo pienso De nuestros amores Lo grande que eres tú Para mi vida Yo creo que es más bonito De mis sueños Lo que yo he vivido Durante el tiempo Durante el tiempo Que nos hemos fundido En las pasiones Momentos que con nadie Los vivía Que contigo han sido Los más bellos Nadie más como tú Podrá comprenderme Tanto como tú haces Podrá derretir mi alma Con solo un beso Nadie más como tú Podrá nacer solamente Para adorar Y que se adueñe De todos mis sentimientos Dios bendiga el sentimiento Que está dentro de tu alma Que te cuide todo el tiempo Que de mí nunca te vayas Ay amor Cuánto te extraño Es porque tú me extrañas Yo iba a buscarte aquel día De un cielo pardo y oscuro Hablarte de mi última pena Confidente y amiga Que en mi alma En mi alma nunca moría Las esperanzas del tiempo Me hiciera recoger la queja De mi amor en silencio Yo iba a buscarte aquel día Lleva un presentimiento Como yo encontraba la forma De que yo no te diera Sabía que yo te quería Y tú no te diera Y tú no te damos cuenta Que dolían tus encantamientos Y él siempre te mentía Porque las piedras se atravesaron No por qué No por qué Calle No quería mirarte heridas Somos el Team Reddy de Venezuela, Unión DJs Venezuela, The House DJ, donde tu talento se vale Yo no pude creer, que tuvieran tenido que partir, donde está la razón En secreto murió junto a Dios, hubo tiempo en gritar, me atragó con mi confesión Tanto amor para que, si entregaste tu vida a un don Juan ¿Dónde estará el verdadero culpable de un destino tan cruel? No supe tanto olvidarte entregada, quien se reía de ti Yo no podía ni siquiera decirte, el te va a hacer morir Y ahora que vives en mi pensamiento, no puedes comprender Yo no te olvido, te llevo siempre Vives conmigo, aquí en mi mente Vives conmigo, aquí en mi mente Yo no volveré a rogarle amor a una mujer La que me quiera la quiere y si desea marcharse dejo que se vaya Pues no quiero que me ocurra lo mismo de ayer Que de mi dolor se rieron, sin piedad me dieron muy profundo el alma Y ya sé que es ley de la vida ganar y perder Pero cuando uno es sincero espera todo menos que el ser a quien ama Sea capaz de ocasionarnos una herida cruel Solo porque le dijeron que por ahí me dieron que con otra andaba Y sin dejarme siquiera defender, me juzgó y me condenó como si nada Y sin dejarme siquiera defender, me juzgó y me condenó como si nada Y tanto decirme que era su razón de ser Que tal si yo hubiera sido una persona extraña Por eso juré que nunca en la vida nadie volvería a reír de mis penas Toda la que llegue bien, recibida y la que se va por mí Que no vuelva Toda la que llegue bien, recibida y la que se va por mí Que no vuelva Somos la calidad en audio profesional Conformamos el equipo perfecto Miniteca Tí Tal vez muchos pensarán que resentido estoy Pero no, yo soy un hombre que aprendió a vivir la vida sin rencores Pero también aprendí que en cosas del amor Una mujer resentida, si usted se descuida, vivo ser tu amor Y eso me llevó a tomar la firme decisión De estar siempre prevenida y nunca más rogarle amor a una mujer Aun sabiendo que el acerco sea mi salvación Si en mi vida el peor error fue pedirle su amor, oh Dios cuanto me muere Gracias hoy que soy un hombre de valor, beso que aunque esté sintiendo que se muere Gracias hoy que soy un hombre de valor, beso que aunque esté sintiendo que se muere Levanta la frente, canta alegre una canción Linda como un trago y todos creen que nada tiene Por eso juré que nunca en la vida nadie volvería a reír de mis penas Por eso juré que nunca en la vida nadie volvería a reír de mis penas Toda la que llegue bien recibida y la que se va por mí Que no vuelva Toda la que llegue bien recibida y la que se va por mí Que no vuelva Y para uno de mis colegas, José Montenegro Gracias que sí que ¡Aleven! 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 Caracita